Después te dejo, pero ahora mientras se está apretando, lo estás quieto. Así, toma bien. Después no te aprietas y te pongo acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te mando los ojos? ¿Otro dato? Sí Es el rojo ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! ¡Hola bebé! La luz capaz que le está haciendo mal ¿Muy fuerte o no? No 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 se me jodian ¿Viste? No se me jodian No 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 ¡Gracias! 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 Muy linda como es. Es linda. Es linda. Por eso hay un equipo. Artísimo. La más chistona. Un chistona. Un chistona. Un chistona. Un chistona, sí, sí. Un chistona, sí, sí. Un chistona, sí, sí, sí. Los huevos trotanos que van a apoyar el ácido. ¿Verdad? Hacíamos ese chistona para los huevos trotanos. Sí, sí. ¡No llores! ¡No llores! ¡No! 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 ¡No llores! 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 a dormir la noche y la otra tiene que dormir ¿estás esperando? ¿estás esperando? ¿estás esperando? yo estoy convenciendo yo estoy convenciendo yo estoy en este los hijos que me dicen ah, vamos a parar yo estoy con este no yo estoy en este ¿tenías horas para la semana que viene? sí pero se miraron un juntito ya el 26 mira mamá mira también el tubo mira aquí 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 ¿qué es lo que se miraron? más picosa soy francesa ¿qué es lo que se miraron? ¿qué es lo que se miraron? si un beso sí sí así no ¿Se parece a la otra? ¿Se parece a la otra? ¿Se parece a la otra? Sí Bueno, pero así lo revés ¿Se parece a la otra?